Bueno, tú, ¿tú has encontrado trabajo o qué? Bueno, yo me voy ya a montar Belén. Yo lo monto, Antonio. Estate quieta, déjate de montar Belén, que tú ya has montado el árbol de Navidad y es suficiente, como lo has dejado, mi hermano. ¿Dónde está Margarita? ¿Dónde está mi nietecita que le traigo yo un regalo? Una tartita de su abuela. Yo no sé dónde se ha metido la niña, Mumá. ¿Esto qué es? Esto es Ani. ¡Esto es Anisito! ¡Uh! ¿Cómo me voy a poner? Esta canción es para usted, señora, que es muy bonita. Escucha a la gorda, que va a cantar. En este portal vivo bien con mi vecina Margarita. Me gustan los polvorones y las cositas bonitas. Deme, 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 deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. Deme, 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 deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. Escucha a la gorda. Los mazapanes están blanditos, pero no están tan ricos. El turrón es muy crujiente, pero me duelen los dientes. Deme, 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 deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. Deme, 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 deme. Deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. ¿No le gusta zamparinas? Las cajas de cinco kilos me las como en dos minutos. Si me va una de bien, no ve a lo que disfruto. Deme, 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 deme. Deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. Deme, deme, deme. Deme polvorones. O deme otra cosa sin complicaciones. En la gorda. En la gorda. Ay, qué graciosos los chiquillos. Hasta luego, mi alma. Muy bien, gorda. Te la has ganado. Te ha ganado el polvorón. ¡Polvorón! Con esta gotita de más, se va a cagar con las patas abajo. Se va a acordar de su abuela. Oh, niño Jesús, qué guapo estás hoy, mi alma. Yo me hubiera tomado otra copita de tu salud. Concha, 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 Concha. Concha, Concha, corre. Tomate la pastilla, boluda. Que está deliciosa. Concha, te vas a tirar a tordía por una mierda pastilla teniendo torbos de pastilla y mi herma. ¿Las pastillas? De Jorge. Venga, gorda, vamos. Hombre, Margarita. Prueba un poquito de la tarta que te ha traído tu abuela. ¿Verdad qué rica está? Que te lo coma tú, vieja. Concha. Concha, ¿dónde te has metido? Ven como bastito que tu madre tiene que dar de vientre. Por favor, llévame al servicio. ¿Y tú de qué te estás riendo, niñata? Ya te cogeré. Ya te cogeré y te voy a coger de los pelos. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Apágalo, niñata! ¡Muñé! ¡Apágalo! ¡Pero apágalo! ¡Qué bonito! ¡Esos son artificiales! ¡No, fuego! ¡Jesúsito, mira! ¡Ya! ¡No, fuego!